En las últimas horas, efectivos de la Dirección de Investigaciones se encuentran analizando cámaras de seguridad y datos aportados para esclarecer el robo a una distribuidora ubicada en Avenida Mitre y Calle Máximo Paz de Posadas. Las sospechas son varias, pero lo certero es el golpe y la inteligencia previa que hicieron los delincuentes para robar el lugar y alzarse con 700.000 pesos y 5.000 dólares que había en una caja de seguridad en las instalaciones del comercio. Justo no hubo banco el viernes, así que nos quedó la reparación del jueves, viernes y el sábado. ¿Sospechan de alguien? Porque sé que hay cámaras de seguridad que lograron filmar quizás a alguna persona que pueda estar ahí. Todavía no hay nadie identificado. Fátima Jiménez es una de las propietarias del lugar y afirma que falló el sistema de seguridad que ellos tienen. Mi sistema de seguridad no funcionó. Que tengo un sistema de seguridad que pague muchísimo plata y que no funcionó. A este local entraron a robar a las 2 y media de la mañana del domingo y el sistema de seguridad me avisó al otro día a las 15 horas recién. Un fuerte operativo cerrojo por parte de investigaciones se encuentra desplegado para dar con los delincuentes y lo robado. Todo estudiado. Justo en el lugar donde estaba el aparato de la alarma, todo perfectamente estudiado. ¿Cortaron todo el sistema de alarma y también las cámaras de seguridad? Sí. Todo. Cortaron todo. Sí. Es raro que hayan cortado el sistema de alarma sin que haya sonado, eso no podemos entender. Son muchas horas de trabajo nuestras acá. Le ponemos todo, somos chicos jóvenes que laburamos hace un montón de tiempo. Trabajaron más de dos personas y estuvieron varias horas adentro. Trabajaron más de dos personas. Espero que esta vez puedan encontrar a las personas estas.